Miren, el Conep, estuvo los miembros del Conep, directivos, empresarios del Conep, estuvieron presentes en el Palacio Nacional, dándole apoyo al gobierno de Luis Abinader. Yo digo que es el gobierno de Luis Abinader, pero es el gobierno de los empresarios. Tanto el presidente Abinader como la vicepresidenta Raquel Peña recibieron en el Palacio a la nueva Junta de Directores del Conep para el periodo 21-2023. Pedro Brache, presidente del Conep, encabezó la comitiva. Y ahí estaban, señores, el ministro de la Presidencia y también el ministro de Industria y Comercio. Lisandro Macarrulla es el ministro de la Presidencia. Palice es el ministro administrativo de la Presidencia. Y los demás ministros, como es el caso de Industria y Comercio, que tienen mucho que ver con el empresariado. En este caso, el mismo hito visional de la formulita. Y, por supuesto, el ministro de Trabajo, Miguel de Camps, el hijo de Atuay de Camps. Así estaba el encuentro hoy, un gobierno que se ha catalogado como el gobierno del empresariado. Es por eso que hemos escuchado tantas veces la palabrita que se compone alianza público-privada. Y es por esto que está el gobierno de los empresarios. Cosa que puede tener luces, pero también muchas sombras. Cosa que puede tener luces, pero también muchas gracias.